Buenas noches para toda la familia, les saluda Rafael La Antigua. Buenas noches a todos los que nos siguen dentro y fuera de la República Dominicana. Lo hacen a través de nuestra gran red de televisión por cable y nuestra gran alianza a través de las redes sociales. En la mañana de hoy iba conduciendo en mi vehículo, sintonizaba uno de los programas de alcance nacional. Específicamente el sol de la mañana. Y escuchaba en uno de los turnos dar apertura uno de los comentaristas de este espacio y se refería a la Semana Santa. Es bien sabido por muchos de nosotros que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, es miércoles de ceniza. A partir de ahí se inician 40 días de cuaresma, terminando el Jueves Santos con el Tríodo Pascual y el Domingo de Resurrección. Y escuchaba yo decir cómo él recomendaba a la juventud, a los oyentes, que se prepararan con el tipo de música que iban a escuchar, que se prepararan naturalmente música pop, decía música balada, música urbana, y que vayan haciendo como un vacao, no sé cómo es que le llaman los jóvenes a eso, que se prepararan también con tiempo en un plan de ahorro que todavía pueden hacerlo para comprarse alguna ropa por si tienen que salir a vacacionar de las ciudades a los campos, por si tienen que ir fuera del país, o por si también, como muchos lo hacen, van a los fines de semana a Rizor, a cruceros, y en fin. Decía también que él estaba preparándose para tales fines, y que, bueno, también tenía su plan para vacacionar, por lo interesante que resulta, una semana de vacaciones, que es la segunda vacación más importante, decía él, después de las Navidades y fin de año. Y me quedé escuchándolo, me quedé escuchándolo hasta el final de su comentario, a ver si se refería al sentido real de la Semana Santa. No se refirió, no habló de la importancia que también tiene ir y juntarse en familia a orar, a pedir a la iglesia, a participar de las actividades que dan sentido a una Semana Santa, como su nombre lo indica, donde recordamos la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda pregunta es, ¿por qué estamos sacando a Dios de nuestro ambiente? ¿Por qué ese interés de sacar, si no nos cuesta tanto, del centro de la familia, la presencia de Jesucristo? La presencia del que nos da la oportunidad de respirar, de vivir y de estar aquí. Gracias a su divina providencia, nosotros tenemos trabajo, tenemos familia, podemos ahorrar, podemos vacacionar, y nadie quita que se vacacione, nadie quita que se vaya del campo a la ciudad, que usted hasta estrene si tiene la posibilidad de comprarse una ropa. Pero lo ideal, y nosotros recomendamos, es que no sigamos sacando a Dios de nuestro ambiente, de nuestra familia y de nosotros mismos. Porque de ahí las lamentaciones de las tantas cosas negativas que estamos viendo y viviendo hoy día en nuestras ciudades, pueblos y sectores. Pero sobre todo en nosotros y la familia, cada uno de nosotros tiene algo que contar, ver dentro o fuera de su comunidad, de cosas horribles que han estado pasando y ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro. Esto yo creo, sin lugar a dudas, que es porque poco a poco, mucha gente ha ido sacando a Dios de su relación para con los demás y consigo mismo. Mi recomendación es que a partir del próximo miércoles, que inicia la cuaresma, meditemos en lo importante que es buscar una conciliación, un acercamiento con Jesús. Y que donde quiera que estemos, ya sea en la montaña, en el campo, en la playa, en las ciudades o en el exterior, demos testimonio de que lo que decimos se corresponde con lo que llevamos dentro para que seamos, por lo menos, multiplicadores de paz, de amor y de mensaje positivo. Donde quiera que usted esté, en Semana Santa, en cuaresma o en cualquier época del año, lo importante es que lo que haga, lo haga con amor. Si lo hace con amor y sobre todo con el amor que viene de Dios, todo le va a salir bien y hasta se le van a multiplicar esos deseos de hacer lo que entienda hacer con la libertad con que vivimos. Gracias por ver el video.